Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Mario la caja de música. En la parte anterior continuábamos avanzando con Luigi y hubo cierto momento que nos encontramos con un nuevo personaje, otra persona viva que está en la mansión, que es un hombre llamado Riva que dice haber ido a la mansión también para investigarla. El caso es que la compañía no duró mucho porque se fue y nos dejó ahí solos y tras avanzar un poquillo más con Luigi parece ser que nos encontramos con otro supuesto cadáver de Mario y ahí se cortó por ahora, parecía ser que Luigi había caído también en la desesperación o algo. Así que volvimos con Mario y nos habíamos encontrado de nuevo con este hombre, Riva. Así que parece que ahora Mario y Riva iban juntitos y hubo un cierto momento que tuvimos que elegir varias opciones porque se iban a separar y demás. Y bueno, tras probar las otras opciones estábamos ya en la correcta, habíamos conseguido ya la tabla para cruzar el puente, pero parece ser que ha poseído alguien de nuevo a Mario, Mario parece la Yuumi de este juego, y tenemos que hacer algo para que vuelva en sí. Pero antes de volver a intentar lo de la persecución vamos a volver un momento atrás porque cuando controlábamos arriba hubo un cierto momento que tuvimos que huir de un espíritu, y claro quiero probar qué hace la otra opción, a ver si nos da un game over o qué ocurre. Así que vamos a ello. Bien, ya hemos llegado a este punto de nuevo, así que vamos a elegir la otra opción ahora. Eh, vale, ahora vamos a elegir correr hacia la puerta. ¡Huiré! ¡Au! ¡Mi tobillo! ¡No puedo moverlo! ¿Por qué huyes? ¡No! ¡Aléjate de mí! ¿Eso fue todo? Deberías estar avergonzado de ti mismo Joder, creí que iba a ser algo más largo, o iba a mostrar algo más. Bueno, o sea que elegimos la opción correcta la primera vez entonces. Vale, ahora sí que sí, vamos allá a cargar la partida de arriba, y nos toca huir de Mario. Por lo que me han dicho, tengo que bloquear la puerta una vez cruce esta sala. Por eso me pilló la otra vez y me mató. Listo, la puerta está cerrada. ¡Abre la puerta! Esta puerta no va a permanecer cerrada por mucho tiempo. Tengo que encontrar un lugar donde esconderme. ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Dónde me escondo? ¿En la chimenea? ¡Me puedo ocultar aquí! Creo que me va a pillar, pero bueno. No, no sé cuál será el sitio correcto. ¿Dónde estás? Me va a pillar segurísimo. ¡Vamos! ¡No puedes esconderte de mí! Vamos, cariño, no huyas de mí. Bueno, sé que le están poniendo en el juego voz de mujer a Mario, pero... No puedo creer que sea ella. Tengo que correr y encontrar algo para hacer que Mario vuelva en sí. ¡Sal! ¡Sal de donde quiera que estés! ¿Qué debería hacer? Vamos a probar primero a saltar afuera. ¡Te encontraré! Sé que estás todavía aquí. Voy a atacar. Tal vez puedo golpearlo y hacerlo reaccionar. Joder, pues era la correcta. ¡Tengo que hacer esto! Hostia, bueno, primero voy a dejar que me mate. Me has sorprendido. Porque ahora está todo iluminado. Casi me atrapabas, pero al final yo siempre gano. Ahora, duerme bien, Riva. Sí, no sé por qué de golpe todo se ha iluminado. Creo que eso ha sido un bug. Vale, entonces, como se aparece la opción correcta, antes de volver ahí vamos a probar la otra opción. A ver qué ocurre. Bien, vamos a probar a quedarnos dentro. Te encontraré. Te encontraré. Sé que todavía estás Cui. Es mejor si me quedo aquí en silencio. Nah, me va a encontrar segurísimo. Lo sabía. Riva, te encontré. Vale, pues ahora, antes de elegir la correcta, quiero ver si me deja elegir algún otro escondite. Aunque supongo que quizás sea parecido a lo que ocurra en este último Game Over, ¿no? Pero bueno. Vale, me dejan ocultarme también aquí, así que voy a probar si hay alguna diferencia. A ver si aquí me descubre o sale lo mismo. Sí, me ha descubierto. Riva, te encontré. Vale, o sea que si eliges otro sitio te da Game Over. El correcto es el armario. Es gracioso porque normalmente el armario parece el sitio más lógico de todos, pero... También me deja esconderme debajo de la cama. Vamos a ver. Rayos, la parte inferior está sellada. Ah, vale, no me deja. ¿Y por aquí puedo venir? No. No hay ningún lugar para esconderse ahí. Pues vamos aquí de nuevo. Vale, estamos aquí de nuevo, así que nos toca presionar el botón. Venga, 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 venga. Ahora no debo sobrepasarme. ¿Sobrepasarme? Espera, si me dejo... A ver, si fallo, ¿qué pasa? ¿Me vuelve a matar? Ah, vale. Es que, no sé, por un momento parecía que ahí tenía... Que no debía completarlo, ¿no? Porque parecía ser que le iba a matar o algo. Bah, entonces, joven, me toca hacerlo de nuevo. Vale, hemos pasado ya la primera, así que ahora ya vamos a hacerlo bien. No sé si es que quizás aquí no debo llenar del todo la barra. Si la lleno del todo, la mataré o algo. A lo mejor le mato. ¡Para! ¡Para! Debo parar. Ah, claro, aquí si paro ya continuará normal la historia, ¿no? Bueno, después hay que probar la otra opción. Mario, ¿estás bien? ¡Quédate conmigo! Sí, ya cuando me dejen guardar y demás ya probaremos la otra opción. Que supongo que le mataremos o algo. ¡Ugh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí otra vez? ¿Mario? ¡Hola, Peach! ¿Ah? ¡Pitch! ¡Vuelve! ¡Principeso, por favore! ¿Qué está pasando? Tengo que seguirla. Ella podría estar en problemas. Sí, aquí no me deja venir ni nada. A ver, puerta. ¿Pasa algo si vengo aquí? Ella debe haber ido percuestro camino. Señorita Alice, un visitante ha llegado. Oh, ¿quién es usted? Señorita Alice, he venido por su petición. Creo que este va a ser río, a lo más seguro. ¿Es esto cierto, milady? Ah... Permítame refrescar su memoria. Soy Tititi. ¡Adelante! ¡Adelante! Tropecé con usted el otro día. Lo siento mucho acerca de su chaqueta. Haré que nuestro sirviente lo limpie para usted. Está bien, lo limpie yo mismo. No hay necesidad de preocuparse por ello. Es que el rey va segurísimo. Yo me encargo de él, Alfred. Puedes irte. Entonces déjeme saber cuando me necesite, milady. Eres muy guapo. ¡Ah! Tirándole a los tejos desde el principio. Oh, Alice. Tú misma eres toda una joya. Oh, basta. Sí, estos dos acabaron juntos, seguro. Estaremos juntos por siempre. ¡Para! ¿Por qué me duele la cabeza? Y para siempre. ¡Duele! Y para siempre. ¡Ah! Oh, me dejan guardar. Vale, aquí. ¡Mario! ¡Mario! ¡Despierta! Su boca. Hay demasiada sangre. Tengo que hacer algo. ¡Mario! ¡Estás despierto! Espera, que voy a conseguir algo. No más. Por favor, ella no más. ¿De qué estás hablando? No puedo aguantar más. Solo quiero irme a la mía casa. ¡Mario, reacciona! ¡No lo rompió! Vamos, lucha contra esto. Yo sé que tú quieres salir de aquí tanto como yo, pero hay que recordar que no podemos hacerlo tan fácilmente. ¡Ugh! ¡Bene! No había necesidad de abofetearme. Tu boca está cubierta de sangre y te estabas hiperventilando. No tuve elección. ¿Estás bien? ¿Necesitas descansar un poco? Debo estar bene. No siento ningún dolor. No me asustes así. Vamos, déjame ayudarte a levantarte. ¿Qué pasó exactamente? ¿Perdí el conocimiento? Creo que se puede decir que sí. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Estaba yendo algo antes de eso? No me va a creer eso de que estaba poseído. Él solo se asustará. No, solo parecía que te habías desmayado delante de mí. Entonces voy a estar bene. ¿Qué he puesto? ¡Cuidado con ese cuchillo! ¡Ah! ¿Cuándo tomé cuesto? ¿Qué le digo? ¡Verdad! Tú me perseguías con eso. ¿Qué? Yo no haría eso. Pero lo hiciste. Me asusté tanto que empecé a asfixiarte en un acto de defensa propia. Es por eso que perdiste el conocimiento. Es cierto. Lo siento. Ahora vayamos a buscar una salida. ¿Qué pasa? Me va a matar. ¡Casi me matas! Mario, yo también tenía miedo. ¿No habrías hecho tú lo mismo? Sí. Lo mismo. ¿Me va a matar? Mario, aléjate de mí. No voy a dejar que nadie me mate. Ni siquiera tú, Riva. Detente. No era mi intención hacerlo. Todas son palabras vachías. Tus disculpas no me van a satisfacer. Te has vuelto loco. Ella se ha metido en ti. ¿De qué estás hablando? Oh, no. Se me cayeron mis gafas. No puedo ver. Ojo, pero ojo. No lo hagas. Te prometo que no voy a hacerlo de nuevo. Mario. Es inútil. Mario ya no es de aquí. Ahora muere. Dolor. Pobre Riva. Sí, algo me decía que no iba a acabar bien si decía la verdad. Pero oye, aquí estamos para probar diferentes opciones. Vale, ya que estamos en el título de nuevo, vamos a probar... Vamos a volver a cuando Riva atacó a Mario, a ver si rellenando esa última barra lo más probable es que le mate o algo, ¿no? Bien, ya estamos aquí. Vamos a rellenar la última barra. Lo siento, Mario. Te vamos a matar por milones y nueve. Vamos. Pronto me di cuenta que yo estaba fuera de control. Seguía escuchando a Mario llamándome, rogándome que parara. Pero no podía parar. Hubo silencio. El cuerpo de Mario ha caído sin vida hace no mucho. Su rostro estaba congelado en una mezcla de miedo y tristeza. La última de sus lágrimas caía por su rostro. Yo debía haber parado, pero... Realmente quería deshacerme de ella. Ella me trajo el miedo. Mario no se lo merecía. Es mi culpa. A sangre fría tomé su vida. Puedo oírla reírse de mí. Ella sigue burlándose de mí. Maldición. ¿Por qué? Mario. Lo siento mucho. Vale, pues otro Game Over más que hemos visto. Vale, he querido volver aquí un momento para ver si me dejaba ir más allá e ignorar esa habitación. Pero parece que no me obliga a ir para allá. Sí, este punto suponía que se me iba a obligar a hacer esto. Vale, entonces ahora sí que sí vamos a volver ya de nuevo a la conversación de Mario y Riva para esta vez mentirle. Bien, ya estamos aquí, así que esta vez vamos a mentirle. Lo encontraste en algún lugar de por aquí. Oh, ¿lo he hecho? Parece que no puedo recordarlo. Te desmayaste unos momentos después de tomarlo, pero gracias a Dios que no caíste sobre él. Hmm, me está mintiendo. Por ahora vamos a seguir moviéndonos. Cuando te desmayaste, la orientación de la casa cambió. Oh, ¿esto también cambia como Corpse Party? ¿Oh? Antes estábamos en un cuarto de niños. De repente todo brilló y se convirtió en esta habitación. Algo debe estar observándonos. No hay manera de que estos sucesos ocurran exactamente donde estamos ubicados. Esperemos que no. Solo tenemos que encontrar una salida. ¿Debo contarle sobre su hermano? Vamos a contarle. Sabes, alguien te estaba buscando. ¿Alguien? ¿Quién? ¿Es la principesa? Era tu hermano. Traje verde, sombrero verde, un poco más alto. Luigi, debemos encontrarlo. Él debe estar en una situación peor que la mía. Espera, Mario. No creo que sea una buena idea. Aquí qué mentira y qué verdad le vamos a contar. A ver, verdad. Él ha estado atravesando algunos problemas. No está en condiciones de estar rodeado de gente. Yo mismo lo he visto. Habrá visto a Luigi que se habrá vuelto loco, ¿no? Después de encontrar ese cadáver de Mario. Él ve cosas que nosotros no podemos ver. Ah, que él ve los espíritus. ¿Sólo puede ver los Luigi? Tengo que ayudarlo. Él es mi única familia. Mario, espera. Y nos hemos separado de él. Vale, vamos a guardar. No sé qué pasará si elegimos los otros. No puedo guardar. Entonces esto será un game over lo más seguro. Eh, ¿no puedo avanzar? Pues que tengo que mirar por la ventana. Todavía está oscuro en el exterior. Parece como si el tiempo se ha detenido. Debo revisar el piso de arriba antes de regresar hacia abajo. Pero no me dejaba subir. ¿Por qué no me deja subir? Ah, vale, ahora. Joder, yo no sé qué estaba pasando. ¿Será por aquí? Luigi, ¿dónde estás? Ah, ha cambiado esta sala. No era así antes. Luigi. Mario, ¿por qué? Prometo que te voy a salvar. Voy a encontrar una manera. Una manera de salvarte. Luigi. ¿Estás bien? Otro Mario. ¿Cómo puedes saber si eres el real? Dime. ¿Eres Mario? ¿O simplemente eres otro falso Mario? Luigi. Detente. No. Tienes la risa. Tienes la risa. Te voy a demostrar que solo eres otro falso más. Me está estrangulando con una poderosa fuerza. Si no hago que se detenga, voy a morir. Buscar un arma cercana. Dios mío, se están dividiendo un millón de opciones y yo ya no sé por dónde ir. Me va a tomar mil años probar todo. Rápidamente me doy la vuelta y busco algo. ¡Ajá! Tengo el cuchillo que se me cayó antes. Alcancé el cuchillo. Instintivamente apuñalé a mi propio fratello. Lo hice para salvar mi propia vida. Quizás Luigi no me necesitaba más. Así que por eso quería matarme. Sentí como sus manos lentamente me dejaron ir. La expresión de Luigi cambió de miedo a felicidad. Mario. Yo. Yo lo siento. Yo debía haber sido un mejor fratello. Luigi, lo siento. No debía haber hecho cuesto. Luigi solamente me miraba con una sonrisa en el suyo rostro. Sin ira. Solo felicidad. No te culpes, fratello. Y oye, tú eres mucho más importante para el reino champiñón que yo. Eso no es verdad. Todo el mundo te necesita. No estés triste, fratello. Tú sabes que siempre te envidiaba. Yo solo era tu sombra. Y cuesta sombra ya no necesita existir. Luigi, no eres mi sombra. Eres un fratello especial para mí. Yo... Luigi empezó a toser. La luz de sus ojos poco a poco iba desapareciendo. No podía soportar ver cuesto. Ver a mi propio hermano morir. Morir. En mis propias manos. Mario. Yo... Yo quiero decirte que siempre te querré. Gracias por ponerle fin a mi vida. Yo solo estaba en tu camino todo el tiempo. No, no me dejes por favor. Yo te quiero. No pude terminar la frase. Un gran peso se ha colocado en mi pecho. Luigi muerto. Luigi. No, por favor. 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 El peso del mio corazón comenzó a hacerse pesado. Agarré el cuchillo y lo clavé en mi pecho. ¿Por qué hice cuesto? Tal vez simplemente no pude ser capaz de manejar la pérdida de mi propio fratello. Agarré. Me siento tan cálido. ¿Por qué? No debí haber venido a él. Pude haber evitado todo cuesto si no hubiese venido a buscarlo. Riba tenía razón. Buenas noches, Luigi. Ha estado bastante curioso este Game Over. Ha sido más extenso que los otros. Vale, a ver. Todo esto se me divide en un montón de opciones diferentes y yo quiero probar todo. Así que nos vamos a tirar aquí dos horas. Vale, ya que hemos hecho lo de Luigi, quiero probar qué pasa ahora si intentamos hablarle. Bien, ya estamos aquí. A ver, vamos a intentar llamarlo. Luigi. Duele mucho. No puedo respirar. Duele. Duele. ¿Qué debería hacer si no hago algo? Intentar llamarlo de nuevo. Luigi. No más. Ya no puedo más. Su apretón es demasiado fuerte. Otra vez más. ¿Se ha terminado? No me puedo mover. No puedo respirar. ¿Y estoy muerto? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿yo iba a morir a manos del mío fratello? ¿O cuesta lugar me está engañando una vez más con las ilusiones? Fuera lo que fuera, es el mío destino. No puedo ver más, pero puedo escuchar los gritos de Luigi. Gritos desesperados para mí. Y yo no puedo responderle. Mario. Hermano, despierta. Por favor, despierta. Mario. No puedo creer, Cuesto. No, Cuesto tiene que ser otro truco. Mario no puede estar muerto. Luigi. Estoy aquí. Está bien. No sé ni por qué lo estoy intentando. Solo tengo la esperanza de que Luigi sería capaz de escucharme. Oírme decir, está bien. Maté a Mario. No puedo salvarlo de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hubo un repentino estruendo. Ya no puedo oír la voz de Luigi. Mi audición lentamente comenzó a silenciarse. Ya no puedo escuchar nada de lo que estaba a mi alrededor. Por favor, quiero despertar de cuesta pesadilla. Vale, o sea que si vas a por Luigi sí o sí es un final malo. Bueno, game over. Sí, bueno, lo supuse desde el momento que vi que no me dejaba guardar. Bien, pues entonces ahora nos queda probar por una parte qué ocurre si no le contamos sobre Luigi y por otra qué pasa si le mentimos del estado en el que está. A ver, voy a probar primero a mentirle sobre cómo está Luigi. Bien, pues vamos a mentirle sobre Luigi. No era Luigi. Era una especie de ilusión proyectada. Pero, ¿cómo sabías cómo era él? Probablemente proviene de ti. Solo una ilusión tuya. Probablemente tienes razón. Es mejor prevenir que lamentar. Muy bien, entonces vayamos hacia afuera. Vale, o sea que desde aquí ya podemos movernos, ¿no? Esta sería la opción correcta, parece ser. Vale, pues vamos a guardar en esta. Y vamos a volver de nuevo atrás para ver qué pasa si no le contamos sobre Luigi. Bien, pues ahora no vamos a contarle sobre Luigi. Entonces vayamos. Ahora debemos ser capaces de cruzar la brecha. ¡Oh, sí! ¡Eso es genial! Muy bien. Entonces vayamos hacia afuera. Vale, parece que no hay ninguna diferencia. No sé si tendrá algún impacto o no. Pero por si acaso voy a guardar en una partida diferente. Aquí guardar. Vale, si esta fue la que guardamos voy a quitar esta que ya no creo que la necesitemos. De todas formas tengo aún copia de seguridad por si acaso de las partidas. Vale, pues ahora no sé dónde estamos se supone. ¡Está chorrado! No debemos permanecer aquí por más tiempo. No tiene sentido seguir explorando aquí. Esta área se añadirá en una futura actualización. Pero ahora vayamos a otro lugar. O sea que ni siquiera está completo del todo el juego. Yo creía que sí. ¡Bachillo! Vale, o sea que no me deja ver nada de esta zona, ninguna de las habitaciones. Parece que no. Yo creía que, no sé, que ya dejarían todo puesto. A ver, ¿me deja volver? Sí. ¿Y por las escaleras me deja ir? Parece que no. Arriba no hay salida. Vale. Pues solo nos queda venir para acá. Joder, me da un poco de rabia eso de que no estén completas todas las zonas. Pero bueno. Vale, entonces tendremos que volver al patio de nuevo, ¿no? Venga, que por fin llegamos al otro lado del jardín. Oh, ¿lograste encontrar la tabla? Se me olvidó en el pasillo. Iré a por ella. ¡Joey, Riva! Tenías un trabajo por hacer. No puedo creer que se le olvidó. Está tardando demasiado. Probablemente debería ir a buscarlo. Perdón por hacerte esperar. Ahora podemos cruzar. Riva, ¿cuesto no parece seguro? No hay nada más que podemos utilizar para llegar al otro lado. Entonces yo iré primero. ¡Oh! Lo siento. ¡Cuidado! ¡Casi me ha hecho caer! Lo siento. Es solo que te has detenido de repente. Bueno, ya no importa. Me alegro que hayamos cruzado a salvo. ¿Le tienes miedo a las alturas? ¿El que salta un montón? ¿Eh? ¿Me estás tomando el pelo? He estado en lugares mucho más altos que ese. Como sea. Vayamos abajo. Debe haber alguna salida. Ah, ¿no puedo mirar la parte de atrás? No me mires. No vengas por mí. ¿Quién ha dicho eso? Realmente quiero salir de aquí. Detente. ¡No te acerques más! ¡Hombre! ¿Estás bien? Mucha hambre. No sé qué conseguir de aquí. Siento que he estado cuido desde siempre. No me puedo mover más. No hay nada que se pueda comer en esa casa, así que voy a tratar de buscar algo de comida por aquí. Resiste, ¿de acuerdo? Segurísimo que una de las cosas que le podemos dar es algo tipo unas vallas envenenadas que le matan. Por favor, date prisa. El mío estómago me ha estado matando. Debería darme prisa. Pobre tipo, probablemente no ha comido en días. ¿Llevamos días ya aquí? Vale, voy a guardar antes que nada porque aquí probablemente me dé algún game over. Ah, ahí veo una seta. Quizás pueda llegar allí de alguna forma. Mario, no te mueras. No me deja avanzar. Tengo que buscar por aquí. No sé qué pasa con los teletransportes, que me están yendo muy raros. Me funcionan cuando les da la gana. Vale, parece que aquí está la mala esta, ¿no? ¿Alice? ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Has estado usando a Mario? No te acuerdas. Tú eres quien me volvió así. ¿De verdad no lo sabes? Tú y yo íbamos a estar juntos para siempre. Había una razón por la que no quería estar contigo. Estabas como una puta cabra. Primero debo ayudar a Mario. Hola de nuevo, Alice. Tú eras el monstruo que me hizo de esta manera. ¿No lo recuerdas? Detente. Solo detente. El que cometió todos los asesinatos. Incluso tu propia hija fue asesinada. ¿Qué? ¿Mi hija? Ven y ayúdame. Podemos estar juntos de nuevo. Mi cabeza. Se siente como si hubiera algo en el interior a punto de explotar. Ah, vale. Esta de nuevo. Antes de coger el objeto vamos a guardar y voy a hablar con Alice primero. ¿Has decidido averiguarla, verdad? Eh, sí. Bien, verás. Hay algo que quiero decirte primero, eh. Mario está detrás mía. Me va a matar. Lo mismo que tú me dijiste. Mario, ¿qué es esto? Matar más. Matar más. Mario, ¿qué estás haciendo? Matar más. Matar más. ¡Aléjate de mí! ¿Qué pasa, Riba? ¿No te acuerdas de esas palabras? Tú fuiste quien mató a todos los miembros de la casa. Incluyendo a tu preciosa hija. El ritual. Nunca se completó el ritual debido a ella. Yo quería estar contigo para siempre. Fundidos en una sola alma. Sabía que no eras lo que parecies. ¿Qué? No deberías estar vivo. Es bastante impresionante que hayas podido vivir tanto tiempo. Mario, por favor, reacciona. ¿Crees que Mario sigue aquí? ¿Y estás muerto? Muere. 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 ¿Por qué no mueres? ¡Dios mío! Ay, finales malos. Bueno, gameovers por todos lados. Pues nada, chicos. Creo que la vamos a ir dejando aquí. La verdad hay un montón de que cortar. Así que no sé cómo quedará de tiempo. Pero creo que más o menos ya llevamos tiempo para que quede bien. Ya en la siguiente parte, que en un principio tocaría mañana, ya probaremos la otra opción, ¿no? De Alice y ya cogeremos el objeto para Mario. Así que nada, chicos. Pues espero que os haya gustado esta parte y ya mañana nos vemos. Así que muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. De una manera simple de explicar. Para esa clase de brujas, una fiebre es... Es como tirar un cubo de hielo al calor del sol en verano. Va a derretirse indudablemente. Si el calor del sol es demasiado, va a apresurar el proceso. ¿Por qué preguntas? ¿Qué sucede? Así que... Es por eso.